El Evangelio de hoy nos describe la visita de Jesús a una familia amiga de Betania, integrada por tres hermanos, Marta, María y Lázaro. De esta visita podemos sacar dos enseñanzas. Este Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. La primera enseñanza que podemos sacar de este Evangelio es que Cristo, como hombre, siente la necesidad de tener amigos, y Marta, María y Lázaro eran sus amigos. De ahí que la verdadera amistad es un valor que tenemos que cultivar. Y la segunda enseñanza es que Marta y María representan dos actitudes cristianas complementarias, que son la oración y la acción. Ambas actitudes tienen la misma importancia, pero deben seguir un orden. Primero la oración y luego la acción. En otras palabras, la oración tiene que conducirnos a la acción. Nuestra misión de cristianos es la de ser testigos en el mundo de la misericordia de Dios por la vivencia de la caridad. Y caridad es actuar en favor de los demás, a través de las obras de misericordia. Sin embargo, para realizar esta misión a la manera cristiana, necesitamos la ayuda de Dios. Y esta la obtenemos, permaneciendo unidos a Cristo. Por eso Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Pues la unión con Cristo la obtenemos a través de los sacramentos y de la oración. Y es por eso que Jesús alaba a María. Cristo nos da ejemplo. Siempre ora, antes de realizar algo importante. Y eso lo vemos en el contexto, en la cuaresma, en el tiempo ordinario, en todos los tiempos litúrgicos que tomamos los pasajes de la Sagrada Escritura. Vemos que Jesús siempre, en todo momento, en todo, a lo largo de su vida, siempre se retira a solas para orar. De ahí también, nuestra costumbre de comenzar la jornada con la oración. Comenzar la semana con la misa dominical. Por eso la importancia del rezo, de la liturgia, de las horas, la oración de la mañana, las laudes, la oración de la tarde, las vísperas, la oración del descanso nocturno, las completas. Santificar todos los momentos de nuestra día. También están las horas intermedias, de tercia, sexta y nona. Está el oficio de lectura. Es decir, cada hora, cada momento de nuestro día, lo podemos santificar a través de nuestra oración y entablar ese contacto con el Señor. Pues para que, precisamente, Él inspire, guíe y bendiga nuestro estudio, nuestro trabajo diario, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro apostolado. Así que tenemos que tener esa capacidad, esa necesidad de detenernos unos momentos en nuestras tareas para orar. Que no quiere decir perder tiempo. Más bien es invertir en nosotros mismos. Es no dejarnos esclavizar por el trabajo, por el activismo. Tampoco olvidemos la misa y la comunión dominical todos los domingos y nuestras devociones, como nos enseña María. Eso nos ayudará a cumplir las obras de misericordia que realizaba Marta y también a cumplir mejor nuestro trabajo diario. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.